José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Stephanie. Buenos días. Un saludo a todos quienes nos están viendo a través de esta gran señal. Buenos días también. Usted fue elegido presidente del Consejo ya y también con los votos de los tres consejeros que recomendó en campaña el presidente Correa. ¿Cuál es su compromiso? ¿Se puede hablar de una mayoría correísta? No. Stephanie, se tiene que hablar de una mayoría del pueblo ecuatoriano. Yo no me debo a ningún partido político ni a ningún afín de políticos que hayan pasado por la historia del Ecuador. Yo me debo a todos ustedes, los que me eligieron, y voy a todo el país y voy a hacer las cosas con transparencia. He dicho en repetidas ocasiones que no he venido a traer caos, sino que he venido a traer la unidad, la justicia y la paz. ¿A qué cree que tienen, a qué responden más bien entonces el apoyo más bien de los votos correístas y no de la oposición? Bueno, yo no les tomo como correístas porque mis compañeros no pertenecieron y así ellos lo demostraron en el proceso, en el Consejo Nacional Electoral, a ningún partido político. Claro, pero digamos que fue los que el expresidente Correa abiertamente apoyaba durante la campaña electoral. Otros políticos también apoyaron a otros, al único que no apoyaron fue al padre Tuárez. En ese sentido yo pienso que debemos quitarnos estos prejuicios y debemos mirar un pro-Ecuador y construir una nueva patria y empezar una nueva historia. En esa línea, si bien no fue la posición que esperaban, con las diferencias, las inasistencias también, finalmente asumieron su rol de consejeros. Ahora, ¿a fiscalizar lo que hizo el transitorio o ya están superados los odios, como dijo uno de sus miembros? Mire, no podemos fiscalizar algo que la Corte Constitucional ha blindado. Hay un documento, hay una norma en la cual la Corte Constitucional blinda lo actuado por el transitorio. Yo creo que el transitorio hizo una buena base y tenemos que comenzar a trabajar desde lo que ya se ha logrado. Ya hay un camino, ya hay un horizonte. Sigamos avanzando para que el Ecuador se luche contra la corrupción y también tengamos una verdadera participación ciudadana, no solamente en las grandes ciudades, sino que mi querer es que sea en todas las provincias del país y también con nuestros hermanos migrantes. ¿Eso significa que van a acoger lo que dispuso, lo que resolvió la Corte en función de que este Consejo no podría revisarlo o actuado por el Consejo Transitorio? Y pregunto por qué en su momento rechazaron la decisión de la Corte y el que pueda, de hecho, limitar la facultad que tiene un Consejo de Participación sobre poder revisar las decisiones que se tomaron. Mire, la Corte está para interpretar la Constitución, para eso es la Corte Constitucional, pero ellos hicieron un documento en el cual se blindan. Habría que analizarlo con diferentes abogados constitucionalistas para ver cuáles serían los vacíos legales y cómo se podría mejorar, ayudar al pueblo ecuatoriano. Siempre va a ser para la construcción, para multiplicar, para sumar. ¿Qué es lo que más le preocupa de la actuación del Consejo Transitorio? ¿Cuáles serían las prioridades en ese sentido? Lo que más me preocupa es que yo el día 7 de junio presenté al Consejo un oficio para que haya una transición ordenada. Pero ayer que estuvimos en el Consejo, recibo un edificio completamente vacío, no he recibido ninguna documentación, que es lo más importante, y eso es lo que me preocupa, ¿no? O sea, sí se, por parte de los otros compañeros y la mía propia, sí que hicimos que haya un acercamiento con el transitorio para una transición ordenada, como lo establece el artículo 3 de la Constitución en su numeral 8. Pero encuentro totalmente vacío, es como que no hubo nada en varios años. Pero eso significa empezar desde cero, es decir, no existió esta transición todavía, o todavía puede ocurrir, o en efecto ustedes no tienen información o datos sobre lo que ya se ha venido trabajando, por ende, ¿en qué punto está para continuar? Correcto, no tengo ningún tipo de información, los otros compañeros consejeros tampoco. Tampoco es importante sentarnos como personas civilizadas, responsables ante la República, y hacer las cosas como Dios manda, hacer las cosas bien por la nación. Nunca pensar en intereses personales, sino que pensar siempre en todos los ecuatorianos, aquí y en el exterior. Bueno, paralelo a esto, el Comité por la Reinstitucionalización propone recoger estas firmas para convocar a una consulta que elimine, que suprime este consejo que hoy usted preside. Si eso llega a ocurrir, lo que tendrán es un año de existencia. Si han planteado objetivos, por ejemplo, en cuanto a lucha anticorrupción, en este tiempo, mientras a la vez tendrán que estar peleando por su existencia, pero también hacer lo que les corresponde y lo que es el mandato, finalmente. Mire, yo soy demócrata, y todos mis compañeros también lo son. Si el pueblo ecuatoriano tiene a bien que el Consejo de Participación Ciudadana sea cesado, seremos los primeros en dar los informes a la nación y salir con la frente bien en alta y con dignidad. Pero si el pueblo ecuatoriano no cree, creo que la mayoría no va a votar por eso, sino que les va a decir un rotundo no, porque es el espacio ciudadano de las organizaciones sociales. El Consejo de Participación Ciudadana es la lucha de varios años, sobre todo de los pueblos y nacionalidades, por tener un espacio donde no haya camiseta política, sino donde todos podamos tener voz y voto. Entonces, el curul, por lo menos el padre Tuárez, y en su presidencia, todos vamos a tener esa verdadera participación. De tal suerte que nos unamos todos los ciudadanos y mantengamos este consejo. Lo que pasa es que queremos volver al pasado, donde se distribuían los órganos de control en la Asamblea. ¿Eso usted lo quiere para usted, para su familia y para sus hijos en el futuro? ¿O quiere que sean los ciudadanos de principios y de bien quienes elijan estas autoridades para el reino de Ecuador? Pero hoy los argumentos para desaparecer este consejo es que primero ya existen los órganos para lucha anticorrupción, que tienen en realidad las herramientas para conseguir eso desde investigación, recaudación, etc. Pero que las designaciones también no son mejores si la deciden solo siete, sino que es mejor que sea un órgano que delibere quien decida. Escuchemos algo de lo que nos dijo Pablo Dávila al respecto. El consejo como institución, el diseño institucional está mal. Y la reflexión que nosotros le hemos planteado al país y la invitación que estamos haciendo a los diferentes estamentos de la sociedad es a eliminar una institución que lo que ha hecho es cooptar el poder en favor del Ejecutivo, permitir actos de corrupción y facilitar la impunidad. Es inaceptable que siete personas, independientemente de sus cualidades, tengan en sus manos tanto poder. Esto tiene que cambiar. ¿Qué dice usted sobre eso? Bueno, entonces yo le diría a Pablo Dávila y a todos los amigos que nos están observando, o sea que cuando él estuvo, ahí sí sirvió el Consejo de Participación Ciudadana. Él sí tuvo la capacidad moral, intelectual, ética para nombrar a los órganos de control. Ahora que él ya no está, los que venimos legítimamente por el pueblo, por el soberano, votados democráticamente, nosotros no somos capaces porque simplemente venimos de familias pobres. Entonces les invito a los ecuatorianos a una reflexión. El señor Dávila fue puesto a dedo por una terna de parte del Ejecutivo. Nosotros venimos por parte y somos frutos de una elección popular. O sea, yo estoy, ahí sí sirve. Yo no estoy, ahí ya no sirve. Claro, ahí es lo de fondo es hablar sobre los modelos. Es clave la integración de los consejos, que es una diferenciación importante entre un consejo transitorio, como fue nombrado, y luego lo que es resultado de la elección popular. Legítimamente a nivel nacional. Sobre todo cuando han habido varias consultas populares. Pero lo que está en discusión ahora es qué ha hecho el Consejo de Participación, no solo el transitorio, sino el Consejo de Participación, y ya sabemos las experiencias que tenemos de los últimos años. ¿O usted cree que sí sirvió para algo ese Consejo de Participación y que valió la pena que exista? Pero por supuesto que ha servido muchísimo porque es la voz del ciudadano. Se han designado autoridades con responsabilidad. Y hoy que estamos los puestos por el soberano, nosotros vamos a ser territorios. Yo personalmente voy a ir a la provincia. ¿Usted cree que sí se designaron bien esas autoridades, o sea, contralor, fiscal, los que hoy están huidos, o las designaciones que ya se supieron, incluso que se sabía quiénes iban a ser electos antes de, pero iban aparentemente en este concurso dentro de la participación ciudadana y dentro del Consejo de Participación para las designaciones, cuando ya se sabía quién iba a ganar, ¿le parece que estuvieron bien? Estefanny, por supuesto que no. Los anteriores, los que fueron por méritos y oposición, y por eso el pueblo ecuatoriano los censuró, los quitó del poder, porque hicieron las cosas de una manera deshonesta y terrible para la patria. Yo pienso que el transitorio, sí creo que el doctor Trujillo hizo cosas notables. Lo único que me llama la atención de parte de ellos, que cuando ellos estuvieron, ahí sí vale, pero ahora que ellos no están, ya no sirve. Y luego pues forman una comisión que le llaman notables, que no tienen la autoridad moral como para recoger ese tiempo de firmas, porque también vienen de una historia de la política. Y eso se necesita, que sean verdaderamente personas que no busquen su propio interés, sino que busquemos todos el interés común. Son las observaciones de José Carlos Tuárez, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por haber venido a contacto. Gracias a ustedes, Estefanny.